Hola familia, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿todo bien? ¿todo en orden? ¿todo correcto? Otro programa de psicóloga en tu casa, Lili, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias Poncho, buenas tardes, buenas tardes familia, gracias por acompañarnos, bienvenidos, esperamos que este contenido sea de su interés y regálenos un like, por favor, compartan si creen que esta información le puede ayudar a otras personas, porque hemos tenido muy buena respuesta de la audiencia, Poncho, o sea, el programa anterior sensibilizó mucho a las personas y hubo muy buena respuesta, eso quiere decir que vamos por buen camino. Fíjate que ahora que tocas el tema del programa anterior, a mí me escribió una persona, bueno escribió un suscriptor, pero en buena onda, o sea, no creas que lo hizo en mala onda, y me dice, no, lo que pasa es que estás equivocado, porque mi esposo tiene un anexo, y en el anexo de mi esposo, pues la verdad es que, pues sí, aquí sí los atendemos bien, y pues todo es, o sea, sí ayudamos a la gente. Yo con esto quiero decir una cosa manteniendo mi postura, yo no generalicé, no dije, todos los anexos son así, yo conté mi experiencia de vida, pasamos el testimonio de una persona que contó su experiencia de vida, y también yo les voy a decir algo, si ustedes se meten a Google y googlean la verdad de los anexos 24 horas, van a ver un montón, no, 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 son de reportajes, en donde hablan precisamente de este punto que es el humanismo hacia el trato a las personas, el inhumanismo, perdón, el inhumanismo, el trato hacia las personas, sobre todo cuando están pasando este proceso de resentimiento, de, pues son una licuadora de emoción de Lili, la verdad, pero con esto prácticamente yo no, yo no dije, vamos a generalizar. Aquí desafortunadamente, mira, no podemos generalizar, pero sí tenemos que ser un poco analíticos y estadísticos. No todas las personas en México tenemos el estatus económico de pagar una clínica de rehabilitación, como Oceánica, por ejemplo, que las mensualidades en Oceánica, pues no están al alcance de cualquier persona, eso es por un lado, y en determinado momento cuando tú pagas tarifas tan altas para una clínica de desintoxicación, pues como que tienes más derecho de exigir, no sé si lo estoy contextualizando bien, como que dicen, ¿cómo vamos a maltratar? Pues a nuestra gallinita de los huevos, lo tenemos que cuidar y lo tenemos que, pues, tener aquí, todo da, incluso tú te vas a las clínicas de Oceánica y tienen alberca y tienen muchas comodidades que en los anexos 24 horas no se tienen. El punto es tratar de hacer entender que no es la solución meter a una persona que no quiere, o sea, que contra su voluntad, a un procedimiento de rehabilitación porque va a entrar resentido. Hay un caso de un chavo que anexaron, me parece ser que fue en Aguascalientes, no me hagan mucho caso, y que cuando salió del anexo salió tan resentido que se fue a su casa y privó de la vida a toda su familia. Imagínate el nivel de resentimiento que tenía este güey, porque él no quería, o sea, simplemente a él lo habían obligado a algo que no quería hacer, que no quería hacer. Y va en contra de todas las doctrinas de los 12 pasos de Phil W, porque el primer paso es, tienes que reconocer que tienes un problema, y si tú no reconoces que tienes un problema y te meten forzosamente a un lugar en donde hay 50 cuates peor que tú de enfermos, es ahí el punto que nosotros tocamos. Al final del camino son experiencias, desde un punto de vista de diferentes. Como las personas, yo sé que los familiares muchas veces tienen una desesperación tremenda, porque ya le hablaron con el corazón, con el amor, a gritos, ya le intentaron hacerle ver la realidad a la persona que está cursando por una co-dependencia hacia alguna sustancia. Sin embargo, como las personas, o sea, yo los invito a que se apeguen a su inteligencia y que comprendan que estas personas son personas que están cursando con una depresión, que tal vez la ha traído una depresión desde su infancia, y que nunca se percataron que eran pacientes oprimidos, que estas personas traen heridas de abandono. Entonces, al anexarlos, se les va a ser más grande la herida de abandono. Así se vayan al anexo más caro del mundo. Más picudo. Si su herida, así es, si su herida se hizo por un abandono, pues imagínate, muchos de los casos y del artista que hablábamos la vez pasada, que acaba de perder la vida, el hijo de, ¿cómo se llama este? Julián Figueroa de Maribel Guardia. Julián Figueroa. Imagínate, o sea, sus papás actores no estuvieron presentes. Seguramente Julián vio a su papá muchas veces tomar. Entonces, muchas veces el hijo de un alcohólico dice, yo no voy a hacer esto que tanto le hizo daño a mi papá y que tanto le hizo daño a mi familia. Pero, oh, cruel decepción. O sea, por lo general, el hijo de un alcohólico tarde o temprano va a ser alcohólico porque él aprendió de su progenitor que a través del alcohol se solucionaban o se subsanaban, entre comillas, los problemas. Entonces, otro día, Poncho, si quiere, le dedicamos todo un programa completo para que las personas comprendan qué es lo que pasa muy a fondo ya a nivel psique en este tipo de pacientes. Sí. Y pues bueno, fue un, fue un, creo que fue un éxito este programa y pues esperamos que este programa con el tema que traemos este también sea de su interés. Ok. Yo quiero empezar abriendo el programa. Antes de adentrar a la nota dura, quiero hacer una pequeña introducción. Es sobre el tema de Yolanda Andrade. Ahorita está pasando por una situación de salud muy delicada. Pero primero los voy a poner en contexto. Esto, esto pasa porque después de que Yolanda Andrade tiene que irse a hospitalizar para que la ayude, Verónica Castro sale con un comentario. Primero vamos a ver cuál es el diagnóstico de Yolanda Andrade. El diagnóstico, bueno, aquí hasta el momento es el que se ha compartido públicamente. Es aneurisma, que es el padecimiento que sufre Yolanda Andrade. La conductora permanece en revisión por parte de médicos especialistas para evitar cualquier tipo de complicación. Este viernes 5 de abril, Yolanda reaparece frente a las cámaras y frente a varios reporteros para hablar sobre su estado de salud, por lo cual no pudo evitar romper en llanto a referirse de su diagnóstico que padece de aneurisma desde hace 7 años. Aunque al principio la conductora de Mountain Joe editó entrar en detalles sobre su enfermedad, poco después reveló que se trataba de un aneurisma cerebral, misma que provocó una fuerte hemorragia que puso en peligro su vida. ¿Pero qué es un aneurisma? Según el portal Mayo Clinic, el aneurisma es el ensanchamiento de una arteria en el cerebro, misma que llega a producir presión sobre uno de los nervios o tejidos cerebrales, dejando como resultado ciertas complicaciones. Respecto a los riesgos que pueden significar la ruptura de un aneurisma cerebral, podría provocar una hemorragia subaracnoidea, lo cual pone en riesgo la vida de la persona como fue el caso de Yolanda Andrade. Sobre sus síntomas de aneurisma suele presentarse a través de dolores detrás del ojo, debilidad, pupilas dilatadas, parálisis en la zona de la cara y por otra parte cuando esta misma estalla puede ocasionar vómito, convulsiones y pérdida de la conciencia y en casos muy severos puede llegar a paros cardíacos. Esto es el diagnóstico en base a la información que Yolanda Andrade ha compartido. De ahí, Verónica Castro postea en sus redes sociales algo referente al karma. Pero les voy a decir qué show se trae Verónica Castro y Yolanda Andrade desde hace mucho tiempo, porque esto no es algo que se presentó solamente el 5 de abril. Esto es algo ya añejo, ya con colita de novia. Entonces, ¿qué está pasando entre Yolanda Andrade y Verónica Castro? La doctora mexicana, Yolanda Andrade, compartió que fue hospitalizada por problemas de salud. Pero hace unos días a través de sus redes sociales, Yolanda Andrade compartió que se encontraba hospitalizada y luego de dicha publicación se desata una polémica que involucra a Verónica Castro y Monserrat Oliver. Y bueno, aquí te explicamos qué pasó. Yolanda Andrade compartió en Instagram que estaba hospitalizada. Verónica Castro publica un mensaje en Twitter donde mostró un video sobre el karma que arrancó diciendo, quienes riendo te la hacen, llorando te la pagan. Dios dice que tarde o temprano él enviará la factura para ajustar que cuentas. Aunque el mensaje compartido por Verónica Castro solo decía el karma dice en las redes sociales y muchos de nosotros entendimos la pedrada a Yolanda Andrade. Por su parte, Monserrat Oliver dijo que cuando alguien le pasa algo no ve mejor cosas que rezar por la persona y mandarle luz. Sin entrar mucho en detalles sobre el mensaje, pues, encriptadillo que había mandado Verónica Castro dirigido a Yolanda Andrade. La conductora mexicana, Yolanda Andrade, también reacciona a las supuestas indirectas de Verónica Castro. Además del karma, existe el Dharma, pidiendo a todos actuar con amor. Desde hace dos días, Monserrat informó que Yolanda tuvo una hemorragia, de la cual se está investigando qué fue lo que pasó. Pero para lo que ha sido necesario, realizarle análisis y estudios. En una reciente aparición, ella comunicó que no se trata de ningún tumor ni ningún tema relacionado con el alcohol. Ella comenta, y cito, no tuve ninguna recaída y si lo hubiese tenido, tiene. Nada más quería aclarar para que no hubiera ningún tipo de confusión. Como resultado de un aneurisma que se tiene desde hace aproximadamente siete años, Yolanda compartió que también ha tenido problemas en el ojo. Sin embargo, por lo que ha aclarado Andrade, aún no se sabe, pues qué fue lo que pasó y qué causó esta hemorragia que la llevó al hospital. Bueno, estos son los dimes y diretes. Aquí pasó una situación que unos días después, Gigi sube a través de su plataforma de YouTube, un comunicado en donde él tiene información de Yolanda Andrade, referente a varios personajes de la faranda. Si lo quieres llamar, información delicada. Y obviamente, todos los que somos amigos de Gigi y los que estamos acercados al círculo de la gente que pues se dedica a darle información de manera objetiva, pues todos estamos enterados de esto. Sabíamos que Gigi tiene comunicación directa con Yolanda Andrade y también sabemos que Gigi tiene información que en su momento será revelada. Aquí el punto, y vuelvo porque es el parteaguas del tema de la notadura y tiene mucho que ver. Es una persona que en su momento pues tuvieron una relación sentimental, personal, como lo quieran ver así. Sabemos perfectamente las inclinaciones sexuales de ambas. Y en algún momento en la vida ellos ellos tuvieron que ver. Eso es un secreto a voces y en realidad incluso Yolanda lo ha dicho abiertamente. Pero ya que tú estás postrada por este tipo de situaciones de salud y que otra persona se maneje de manera tan insensible hacia alguien que pues está debatiéndose entre la vida y la muerte, es ahí donde yo no estoy de acuerdo. Fíjate que antes de que continúes, me gustaría hablar un poquito de lo que, o sea, los síntomas que tiene Yolanda Andrade, de lo que nos dicen en base a sus emociones. Como aquí lo hemos dicho, el doctor Hammer, o sea, que fue el que descubrió y el que inventó lo que es la nueva medicina germánica en Alemania, dice que toda enfermedad es el síntoma del conflicto no resuelto. Como tú lo acabas de decir, una neurisma cerebral que le está afectando o que le está trayendo problemas en su vista, es seguramente porque la neurisma está en su corteza prefrontal. ¿Qué quiere decir la corteza prefrontal? Se los explico. La corteza prefrontal es la parte del cerebro que nos queda por detrás de la frente. Entonces, al haber una inflamación, pues entonces nos va a afectar lo que es el nervio óptico y por eso ella siente esas piquetes, siente esas pulsaciones, siente esos dolores. Tenemos dos cerebros, o sea, ya hay mucha información acerca de esto. No es porque yo lo diga, está documentado. Tenemos el cerebro que todos conocemos, que está recubierto por lo que es este nuestro cráneo y tenemos un segundo cerebro que es el estómago. Por lo general, cuando hay problemas en la corteza prefrontal, como una neurisma, yo quiero explicarles a todos nuestros seguidores que un aneurisma es como si le apretaran a una manguera, seguramente les ha pasado que están regando y su manguera se les dobla, entonces empieza a hacer una bola, una bola, una bola en una manguera y puede llegar a reventar esa manguera y entonces empezamos a tener una hemorragia. En este caso no tiene, como ella lo dijo en una entrevista que yo vi, afortunadamente no tiene ninguna afección a nivel funcional, o sea, que le imposibilite caminar, que le imposibilite mover, moverse o que la haya dejado parapléjica de algún lado, que pudiera suceder. Esto quiere decir que está muy bien centrada esta neurisma, porque si la tuviera del lado izquierdo, estuviera afectando a algunos miembros de su lado derecho, y si la tuviera del lado derecho, estuviera afectando a algunos miembros de su lado izquierdo. Pero ¿qué es lo que sucede? O sea, afortunadamente, la neurisma que tiene en su corteza prefrontal no le ha reventado, porque eso es muy peligroso, Poncho, una aneurisma que revienta así como una manguera en la cabeza, pues es un diagnóstico como si fuera una bomba de tiempo, en donde por una emoción, por una alta presión, por un desengaño, por algo, que todas nuestras emociones y nuestros sentimientos influyen en nuestro organismo o por mucho estrés que producimos cortisol, pues eso se puede reventar y el diagnóstico es un 99% pues muy negativo, es muerte. Pero ¿qué es lo que sucede? Y muchos se explicarán, porque seguramente a muchas personas les brinca como que tiene un problema en la cabeza y llegó al hospital muy grave y ella comenta que estuvo inclusive a un paso o en el más allá y volvió. ¿Cómo es posible que, pues si la tiene en la cabeza, le haya pasado eso? ¿Por qué? Porque el segundo cerebro que tenemos es el estómago. Y entonces seguramente en la parte prefrontal, cada parte de nuestro cerebro, Poncho, haz de cuenta que regulará cada uno de nuestros órganos. Entonces la parte en donde ella tiene la aneurisma cerebral, pues de alguna manera también tiene que ver con su estómago, con todas las arterias de su hígado y de su estómago. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que muchas veces esas mangueras, como les explico, no llegan a reventar por completo, pero si tienen una fuga, seguramente también les ha pasado que su manguera empieza a aventar un hilito de agua cuando se revienta y entonces le pones un parchecito y ya. ¿Qué es lo que sucede? Que seguramente eso le pasó a ella. Primero llega el dolor de cabeza, como un síntoma, eso le pasa a ella a nivel gástrico y entonces pues esa sangre que fluyó y que sale de una aneurisma que también debe tener a nivel gástrico, pues entonces salió por heces y salió también en forma de vómito. ¿Qué es lo que sucede aquí, Poncho? Que lo más no es tan delicado su diagnóstico, aunque sí es reservado. Aquí lo importante son las emociones y si nos vamos a lo que le está sucediendo y lo relacionamos según nos cuenta el doctor Hammer, pues todo lo que sucede a nivel gástrico es el síndrome de bocado indigesto. Voy a decir una palabra que no les va a encantar, pero para que lo comprendan y porque así se dice, es no puedo con esta mierda. O sea, es no puedo con esta mierda y como emocionalmente el conflicto es no puedo con esta mierda, de alguna manera yo tengo que sacar esto y me está doliendo tanto, 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 porque por eso hay sangre implicada. O sea, siempre que vemos nosotros algún problema que tenga que ver con la sangre, se relaciona con algo que amas mucho o con algún familiar o alguien muy cercano. Aquí nosotros sabemos y podemos ver y era notorios que la manera en que la señora Verónica Castro se expresa en todos los programas en donde la han entrevistado, en lo que ha dicho como consecuencia de otros comentarios que ha hecho Yolanda Oliver. Sus comentarios han sido muy sarcásticos, han sido muy despectivos. No ha sido la mejor manera. O sea, puedes decir lo mismo que ella ha dicho de otras formas, sin herir. Y aquí desde que esto se destapó y si tú usted fijas y nos vamos atrás, fue antes de esos siete años que relata Yolanda. O sea, por eso es muy importante siempre ver todo el contexto de alguna patología porque es, o sea, inicia con ese sentimiento de no puedo, o sea, no puedo que con esto que estoy escuchando, como esta persona que era tan importante para mí, en la cual yo consideré, o sea, que por lo menos si no podía seguir una relación amorosa, podíamos continuar con una relación de amistad que yo creí que estaba fincada a través de muchos años porque Yolanda, o sea, era amiga, o sea, primero fue novia de Cristian Castro, pero ya de amistad, de cariño con Verónica. Entonces, imagínate lo decepcionante que tú creas que alguien que viste, que admiraste, que viste con ese respeto como, pues, a lo mejor como una segunda madre, que después te llamó la atención y viste su vulnerabilidad y quisiste darle alegría y en donde hubo una relación interpersonal entre ellas, en donde hubo un matrimonio que niega Verónica, pero que hay antecedentes, hay información, como tú lo estás diciendo, o sea, seguramente viene en esa información que le dejó a Gigi. ¿Cómo es posible que esta persona tenga cero empatía, o sea, Verónica, para expresarse así de ella? Entonces, su problema no es de ahorita, su problema viene de mucho tiempo atrás. Claro. Sabes qué sucede, y nos lo explica la medicina germánica, es como si tú pusieras un frijolito y quisieras tú cultivar frijoles. Entonces, tú pones un frijolito, lo pones en el algodoncito y le riegas agua. Entonces, tal vez, o sea, tal vez, esa emoción, ese frijolito que se le regó agua, hace tanto tiempo, o sea, más allá de siete años, pues ya luego tomaron su distancia, Yolanda ha tenido un proceso de crecimiento, de rehabilitación, de crecimiento interpersonal, o sea, sabemos que es una muy buena persona, un muy buen ser humano, que tiene muchas acciones altruistas y que no las anda cantando, y por eso es lastimoso que las personas sin saber qué hay detrás, se expresen mal de ella y sean tan crueles, o sea, muchas veces tan solo por su preferencia sexual. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? O sea, a lo mejor esa plantita se quedó como en pausa. Ahora que viene y se destapa lo que Gigi destapó, que es la nota del año, o sea, las prácticas que tenía Verónica Castro con las menores de edad, las que nadie le dijo que hiciera eso, o sea, nadie se lo pidió, y mucho menos que nadie pidió que alguien lo grabara, y nadie pidió que alguien lo documentara. Entonces, Verónica Castro, de inmediato, empezó a decir que era Gigi, una herramienta de venganza que estaba utilizando y de la que se estaba aprovechando Yolanda Andrade, cuando las cosas no fueron así. Entonces, cuando vuelve toda esa emoción y todas esas expresiones de la señora Verónica a Yolanda, es como si agarráramos esa plantita que teníamos en pausa, la trajéramos al presente, la volviéramos a regar, y entonces el conflicto, es el conflicto, o sea, que está regándose con sus emociones, entonces se empieza a dar frutos, que es, se empieza ya de alguna forma a dar síntomas, algo que estaba en pausa en una etapa anterior. Entonces, esto es con respecto a las emociones, espero que este ejemplo les haya aclarado un poquito, y sobre todo también, como siempre lo hemos dicho, Poncho, que se haga con conciencia, porque yo veo en nuestra caja de comentarios, de muchas personas que nos hablan de enfermedades, de enfermedades que tienen inclusive como el lupus, enfermedades crónico-degenerativas, en donde esas emociones y esas enfermedades tuvieron algún conflicto, que provocó la enfermedad. A la hora de resolver el conflicto, resolvemos el síntoma. Entonces, por eso también hay muchos, muchos, muchos correlatos, y pues yo tengo en mi consulta bastantes, de personas que estaban con enfermedades terminales o diagnósticos, pues muy reservados, en donde empiezan a trabajar ese conflicto que inició una niñez, o que inició una adolescencia, o que inició a través de una relación como la de Yolanda Andrade y Verónica Castro. Y entonces, yo invitaría, lástima que yo no tengo ninguna comunicación con Yolanda Andrade, pero yo la invitaría a que vaya a donde Germánica. Somos muy pocos aquí en México los que la practicamos, y los que estamos capacitados, pero tiene que resolver sus conflictos, y no es de milagro, no es de milagro. Muchas veces nosotros decimos, es que sucedió un milagro, y estamos pidiendo un milagro, y claro que las oraciones sirven porque somos seres de energía, pero aquí es que ella sane todas esas emociones que la llevaron a ese conflicto. Y, por otra parte, Poncho, yo creo que ya me alargué mucho, pero bueno, en la señora Verónica Castro, vemos a un ser despiadado, o sea, aquí vemos, hemos hablado de muchos hombres psicópatas, pero aquí yo me atrevería, sin haberla tenido en mi consulta, a decir que tiene muchos rasgos de psicópata, Verónica Castro, y yo creo que es entendible, o sea, es mi opinión, es mi opinión, no estoy dando un diagnóstico septero, porque nunca la he tenido en mi consulta, pero en mi opinión, y en lo que se ve en las redes, tiene muchos rasgos de una psicópata, tiene cero empatía hacia las personas, y por algo sus hijos también, o sea, sobre todo Cristian Castro, se ha alejado de ella, y por algo Cristian Castro, no acerca a las hijas, este, con su abuelita, porque pues se supone que los abuelos somos, los que estamos, los que damos más amor auténtico, puro. A mí, lo que no se me hace justo, en alguna, cuando nosotros íbamos a hablar sobre el tema de Verónica Castro, y que dijimos, está muy mal que esta señora, esté, me, hablando, por medio de, videollamada, sobre temas de índole sexual, con menores de edad, nosotros lo, lo expresamos, lo dijimos así, dijimos, creemos que está mal, que no es correcto, y mucho menos una señora de 70 años, de edad, no sé cuántos tengan, creo que tiene 71 años, si no estoy equivocado, y dijimos, no es correcto, recibimos, recibimos mensajes, amenazándonos, gente del club de fans de Verónica Castro, amenazándonos, diciéndonos, ya déjenme hablar de Verónica Castro, lo que me, lo que me sorprendía más, me llamaba la atención, es que cuando yo veía los mensajes, o sea, abría el WhatsApp, yo veía, que antes de ese mensaje de amenaza, había un mensaje anterior, que decía, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, abrazos, y yo decía, ah, o sea, eres un suscriptor, que en Navidad me deseaba, bendiciones, y ahorita por tomar, por tocar un tema, como, un canal de análisis, que somos, ya, de desearme bendiciones, y feliz Año Nuevo, ahorita ya me está deseando la muerte, ¿qué pasa? esto fue cuando nosotros hicimos el programa, de, los mensajes, de la señora, y dijimos que no estamos de acuerdo, cabe mencionar, y acotó, que Gustavo Adolfo Infante, sabemos, de entrada, que tiene problemas con Gigi, lo sabemos, y problemas muy fuertes, y problemas añejos, y hay, allí en las redes sociales, una llamada telefónica, que le hace Gustavo Adolfo Infante a Gigi, donde lo está amenazando, que lo va a golpear, vamos a, vamos a ser analíticos, vamos, no pasionales, pasa este punto, donde Gustavo Adolfo Infante, está amenazando a Gigi, que lo va a golpear, quiere decir, que no hay amistad, no hay, no hay neutralidad, porque Gustavo Adolfo Infante es así, si Gustavo Adolfo Infante tiene un problema con alguien, le hace 24 mil programas, como por ejemplo, Alfredo Adán, por el otro lado, cuando, Gigi revela los audios, del rey grupero, que el rey grupero, es amigo de Gustavo Adolfo Infante, le dan espacio, espacio televisivo, y, el rey grupero, que hace, insulta a Gigi, y le falta el respeto, en un programa, en horario estelar, porque, pues es compadre de Gustavo Adolfo Infante, le dijo, oye, pues la traigo contra Gigi, yo también, ahora le te doy un espacio, insultan, bien dicen, que la, el enemigo de mi, el enemigo de mi enemigo, es mi amigo, entonces, varios medios de comunicación, como, el problema Gustavo Adolfo Infante, como, Ventaneando, que tienen mucha amistad, con la señora Verónica Castro, empezaron a difundir, el tema, tanto de los mensajes, con las menores de edad, tanto, los problemas, de Verónica Castro, con Yolanda, y ninguno de estos, medios de comunicación, salió, a decir, lo que está haciendo, Verónica Castro, está mal, al contrario, se la pusieron, de pechito, le pusieron el balón, de pechito, y Verónica Castro, llegó, a despotricar, tanto de Gigi, como en este caso, de Yolanda Andrade, como lo ha hecho, entonces, Yolanda Andrade, las personas, increíblemente, como yo lo he dicho, la gente, que está, en canales, de entretenimiento, de YouTube, ahora, en este momento, suelen, en muchas ocasiones, no digo que siempre, pero si digo, que en muchas ocasiones, suelen, tener, información, más veraz, más sentido, de neutralidad, y más sentido, de análisis, porque ninguno, de los canales, de YouTube, tiene compromisos, bueno, algunos sí, pero, la mayoría no, la mayoría, son creadores, de contenido independientes, son creadores, de contenido, como Gigi, como Monique, como Gabriel Sodi, como muchos creadores, como Ponchote, que todo lo hacen, a través de sus propios estudios, con sus propios recursos, y que eso, eso permiten, de una u otra manera, que, sean más honestos, con la información, que dan, sobre todo, gente como Gigi, y como Monique, que llevan muchos años, trabajando, en materia de periodismo, y Yolanda Andrade, ha tenido, mensajes, de buena vibra, de buena onda, más, por comunicadores, de YouTube, que incluso, por las mismas televisiones, incluso, que los mismos medios, de comunicación, que tienen, pues sus compromisos, o sus amistades, con Verónica Castro, entonces, cuando, ventaneando, lo vas a ver, que vaya a hablar, mal de Verónica Castro, que vaya a decir, oigan, esta señora, se pasó de idiota, esta señora, se pasó de idiota, porque lo que dijo, es una completa, o sea, es una completa, bajeza, porque estás hablando, de alguien, que está en un hospital, y que no se puede ofender, cero empatía, y aparte de todo, cero profesionalismo, cuando vas a ver, a Pati Chapoy, hablar mal, de Toño Berumen, aunque tengan, las pruebas, aunque hay, aunque el juez, del caso de Toño Berumen, se haya vendido, porque se vendió, semanas antes, de, del juicio, de Antonio Berumen, de Toño Berumen, los abogados, de Toño Berumen, sobornaron, sobornaron, a la abogada, del que estaba acusado, que era Andrés, me parece, y le ofrecieron, cien mil pesos, a la joven, y medio millón, de pesos, a la abogada, para que ya retiraran, su acusación, contra Antonio Berumen, y ni con estas pruebas, hicieron justicia, en México, ni con estas pruebas, es que, hay mucha corrupción, Poncho, hay bastante corrupción, y sabemos que, no nada más, en México, sino, a nivel mundial, el abuso, ya sabemos, de qué índole, para que no nos castigue, YouTube, el abuso, hacia niños, hacia adolescentes, pues bueno, o sea, es muy raro, ver a un abusador, que realmente, esté tras las rejas, o sea, ve las sentencias, de risa, que le dieron, al de la luz del mundo, o sea, líder de la luz del mundo, y que aparte sigue, desde adentro, de la cárcel, sigue lidereando, este tipo de secta, la sigue lidereando, y lo peor de todo, es que esta, esta religión, mira, ya tienen un partido político, Lili, un partido político, ya, ya registraron, la luz de esa madre, no sé cómo se llama, la luz del mundo, la luz del mundo, no sé cómo se llama, ya tiene un partido político, ya, ya, el, el INE, ya registró, al partido político, de la luz del mundo, para, para estas elecciones, que vienen, van a ver, el nuevo, el nuevo, este, partido satélite, se llama, el partido de la luz del mundo, esto es en serio, familia, se los estoy diciendo, no es, no es broma, es en serio, es que mira, Poncho, este, yo, yo, yo respeto, cualquier, o sea, yo respeto las religiones, y cualquier preferencia, cualquier religión, que puedan tener, los seres humanos, pero, en la humanidad, las cosas están llegando, a tal punto, en donde, si no paramos, y no ponemos un alto, y cambiamos las cosas, desde el seno familiar, nosotros, o sea, como adultos, haciendo programas, que concienticen, como el que tú tienes, como el que tiene Monique, este, como muchos otros, youtubers, que como tú bien lo dices, o sea, sabemos, que toda, que todos, estos programas grandes, o sea, grandes, de televisoras, pues bueno, de alguna manera, están manipulados, y toda la información, está manipulada, para movernos, como borreguitos, hacia donde ellos, quieren que nos movamos, y que quieren que solo veamos, lo que ellos quieren, que veamos, mientras, atrás del escenario, están sucediendo, muchas cosas, que van en contra, de la humanidad, de nosotros, como seres humanos, y de nuestras futuras generaciones, y esto lo digo, por todo lo que quieren incluir, en los nuevos sistemas educativos, en donde imagínate, o sea, ya quieren hablarles, a los niños, de las relaciones, de las relaciones, heterosexuales, bisexuales, o sea, ya les quieren decir, como es una relación homosexual, o sea, que sucede, entre hombre, hombre, mujer y mujer, no es que uno, esté en contra, ni de las personas, ni de las preferencias, pero un niño, no tiene la capacidad, no tiene la capacidad, de discernir, por Dios santo, entre lo bueno, y lo malo, así es Poncho, así es Poncho, y qué es lo que sucede, lo hemos visto muchas veces, y hay un respaldo científico, en donde el cerebro del ser humano, termina su desarrollo, entre los 18 y los 25 años, pero a los 25 años, es cuando está completamente desarrollado, y qué es lo que sucede Poncho, lo que tú muchas veces has mencionado, en tu programa, y sé que estás en contra, de los abusos de esa índole, porque las niñas, en este caso, de lo que ha salido últimamente, del tema que tú también quieres tomar, el día de hoy, pues es que las niñas, una niña entre 12, 13 años, todavía 18 años, no tiene completamente, terminado de desarrollar su cerebro, y en el cerebro, en su término de desarrollo, o sea, primero, empiezan a desarrollar, pues lo que son, sus sentimientos, sus funciones motoras, sus funciones, de poder empatar, empatizar, socializar, con las personas, entonces, en estos ejemplos, Poncho, que hemos visto, y de los que nos vas a hablar ahorita, vemos, que esas personas pequeñas, o tan pequeñas, les roban su infancia, y les roban su infancia, en donde todavía, su cerebro, no se ha terminado de desarrollar, y por eso es que, pues, aunque parezcan, aparentemente, personas, muy alegres, muy felices, muy contentas, exitosas, pues son personas, que están aisladas, personas a las que, les están robando, su capacidad, y les están privando, de que sepan, socializar, empatar, son personas, que están deprimidas, o sea, hay mucho detrás de esto, Poncho. Sí, completamente, ya para cerrar, este punto, este tema, de lo de la señora, Verónica Castro, y la verdad, que así, he estado, muy acobijada, de los medios, televisivos, porque, su trayectoria, de una u otra manera, pesa, y sus compadrasgos, y sus relaciones, han hecho, pues que se le ponga, o se le santifique, a esta señora, y, y seguramente, habrá gente, que va a ver el programa, y nos va a empezar a decir, ah, ya van otra vez, a meterse con Verónica Castro, es que a ver, o sea, el punto, el punto es entender, y discernir, las cosas, no estoy, no estoy hablando, con niños tontitos, no somos niños tontitos, hay algo que se llama, lo correcto, y lo incorrecto, si, tienes un problema, con una persona, lo tratas de solucionar, con esa persona, si no lo puedes solucionar, con esa persona, tu nivel de educación, y tu nivel de tus valores, son los que te colocan, y te ponen, en donde debes de ir, o sea, la misma sociedad, agarra y dice, a ver, esta señora, se está burlando de alguien, que está hospitalizado, pues es una, ojete, ya, sencillo, la vida, la sociedad, la vida, si te ponen, en tu lugar, en que te corresponde, no, pues una persona buena, una persona empática, un psicópata, un envidioso, un egocentrista, pues cada quien nos pone, nos pone en el cubito, que nos toca, en la canastita, que nos toca ahí, yo por mi parte, si le deseo, recuperación a Yolanda, creo que es un gran ser humano ella, creo que ella ha sido, muy satanizada, muy victimizada, también por esta señora, que aparte viene a ratificar, o sea, viene a ratificar, nuestra hipótesis anterior, porque decían, ay, es que, por cómo lo ven tan mal, hombre, que Verónica Castro, se escriba con menores de edad, y que hable de, de sexo y de vaginas, y eso, si no es tan grave, pues claro que si es grave, güey, por supuesto que es grave, o sea, porque no está bien que una señora, que no es tu círculo familiar, o que te, alguien que a lo mejor, no sé, si llega tu mamá, y empieza a dialogar contigo de eso, pues ok, no, tú estás haciendo por videollamada, de una manera muy irresponsable, con 40 o 50 personas, y que no sabes de esas, exactamente de acuerdo, exacto, y tú no sabes, si una de esas personas, te vaya a creer, y a lo mejor una chavita de 13 años, te vaya a creer, y va a decir, ah, pues a mí Verónica Castro, me dijo que no hay bronca, pues que no hay bronca, y como ella me lo dijo, pues, yo le creo, ese es el ejemplo, que le damos a las personas, porque al final, te guste o no te guste, te conviertes en una figura pública, y en una figura, las figuras públicas, suelen ser, para algunas personas, arquetipos, suelen ser arquetipos, aspiracionales, dices, oye, yo quiero ser como, como esta señora, y si esta señora te dice, que te avientas de un techo, pues te vas a aventar de un techo, güey, y de ahí, justamente, y bueno, antes de irnos, Yolanda, de verdad, que te recuperes, te deseamos de corazón, y la neta, en este canal, bueno, yo pienso que estamos contigo, y que si, la verdad, ha sido muy injusto, la manera en que la neta, han etiquetado, tu proceso, así es, Concho, yo, yo como mensaje, porque entiendo, todo lo que le está sucediendo, y lo veo tal vez, de un ángulo diferente, al que lo puedan ver, muchas personas, pues yo, le mando un abrazo, o sea, Yolanda, eres una reina, yo te pediría, que te alejes, de todo televisor, de todo monitor, ahorita, requieres estar en paz, requieres estar tranquila, y, te invito, a que, busques, aquí en México, quienes practiquen, la nueva medicina germánica, no somos muchos, pero si hay, son terapeutas, por lo general, psicólogos, para que te trates, porque, todo, toda, toda enfermedad, solucionando un conflicto, se puede resolver, estamos muchas personas, orando por ti, están muchos canales, como el de Gigi, Ponchito, Gigi, y, otros, este, que están, orando por ti, todos sus suscriptores, entonces, vas a salir adelante, y, pues, se escucha muy, muy feo la palabra, y a muchas personas, que están pasando, por un proceso doloroso, les molesta, échale ganas, pero, sí, yo, yo te pediría, o sea, que te, de alguna manera, te alimentes del amor, que te mandan todas las personas, en sus oraciones, todos los días, y, esperamos verte muy pronto, activa, y que venzas esto, estoy segura, que así va a ser, y, pues, ni modo, así es la vida, y a veces, estos, tipos de, procesos, nos sirven para nosotros, también comprender, y ver, a quienes tenemos alrededor, y muchas veces, en manos de quien, ponemos nuestra confianza, nuestro amor, nuestras esperanzas, y mucha información, porque, puedes estar, al lado de un psicópata, o frente a un, una persona psicópata, una mujer psicópata, un hombre psicópata, que tenga, esa, cara, de, angelical, y detrás, o sea, hacia un verdadero demon, y, pues, con esto, pues, cortamos, con Yolanda Poncho, y, pues, nos vamos, al próximo tema, que también es sumamente interesante, sí, bueno, fíjate que, justamente, yo, eh, había visto, el reportaje, de Alison Mack, Alison Mack, es, la actriz, que la hacía de Chloe, en Smallville, esta actriz, la metieron a prisión, y les voy a, dar una pequeña reseña, lo que pasa con Alison Mack, eh, que participa, en la secta, de Nexum, en la que, en la que tiene que ver, el hijo, de Carlos Salinas de Gortari, esposo de Ludwig Capaleta, y otros actores, pero, ese es un programa especial, que voy a hacer de Nexum, pero bueno, van a entender por qué, Alison Mack, la actriz de Smallville, entra en prisión, esto fue en el 2018, para que se contextó, por su participación, en la secta de Nexum, y fue detenida, justamente, en abril del 2018, y admitió, un año después, de su culpabilidad, está, eh, con dos cargos, de crimen organizado, y conspiración, para crimen organizado, esta actriz, de televisión, de Smallville, ingresó a prisión, dos semanas, antes de lo previsto, ya que, tiene que cumplir, una sentencia, de tres años, por su implicación, en el caso, de la secta de Nexum, cuyo fundador, este Kate Ranier, fue condenado, a 120 años de cárcel, por tráfico, y otros cargos, según, algunos documentos, publicados, por medios, de comunicación locales, Mack, llegó, eh, pues, a California, cerca de San Francisco, donde también cumplieron, condena, las actrices, Lori Luklin, y Felicity Huffman, por un caso, de fraude, en el sistema, de administración, a universidades, estadounidenses, esta situación, que pasa con Allison Mack, ella básicamente, digo, yo, ya lo verán en mi programa, porque mi programa, habla, sobre bufandas, y como van, creciendo dentro de la secta, y todas las personas, que participan dentro de la secta, y muchos mexicanos, muy, pero muy poderosos, que están involucrados, en Nexum, muy, 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 muy poderosos, pero esta, actriz, Allison Mack, su chamba, era, reclutar, actrices, gente, en el medio, del espectáculo, de hollywoodense, a la secta, para que estuvieran, con Chris Ranier, eso, eso es una secta, sí, adoctrinar, así, así comienzan las sectas, esto, va de la mano, porque acabo de ver, un podcast, de María Raquenel, o como es conocida, Mari Boquitas, y te voy a dar, mi punto de vista, de lo que pienso del podcast, de lo que pienso, de lo que ella dice, y de lo que pienso, del, del clan, Trevi Andrade, que en realidad, se debió hablar, se le debió haber puesto el nombre, como el clan, Andrade, Trevi Raquenel, en realidad, pero, le, le, antes de empezar a tocar, todo el tema de, de, María Raquenel, o bueno, como muchos lo conocen, Mari Boquitas, porque ella participaba, en el grupo de Boquitas Pintadas, les, les voy a, les voy a platicar, en una ocasión, un suscriptor, me mandó, su experiencia, de como, como se crean las sectas, aquí en México, y se los, se los voy a, contextualizar, para que ustedes, lo entiendan, porque hay muchas personas, muchas personas, que van a este tipo de, 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 lugares, donde te prometen el éxito, que son los famosos, llamados, vendehumos, todos los vendehumos, todas las personas, que te dicen, yo, te voy a enseñar, las claves, de como conquistar el mundo, yo te voy a enseñar, como volverte millonario, en doce pasos, yo, te voy a volver, un triunfador, bueno, todas esas personas, son personas, vendehumos. Después, esta semana, voy a grabar, voy a grabar, a un paciente, que precisamente, logró salirse, de una, de estas, asociaciones, que fusionan, como sectas, y si quisiera, comentarte, que, muchas personas, y seguramente, muchos participantes, en nuestro, en nuestro programa, dirán, bueno, es que, eso, nada más les sucede, o, a personas muy ricas, o en un ámbito, este, de un, un ámbito, de clase media alta, o clase alta, pero no poncho, ahorita, hay muchísimas asociaciones, que después, lo vamos a sacar, con, no, no podemos hablar, directamente, de ellos, para, porque nos pueden demandar, pero, si quiero comentarles, de, cómo funcionan, y, y este paciente, nos va a grabar, su testimonio, esta semana, poncho, seguramente, para las siguientes semanas, si te interesa, o cuando tú quieras, podremos hablar, de estos casos, en particular, en donde tienen, haz de cuenta, que ellos viven, tres procesos, y le venden, a las personas, la idea, de que, en estos, tres procesos, todo lo que no pudieron resolver, en su vida, lo van a poder resolver, y entonces, entran muchas personas, obviamente, con conflictos, a muchas, las mete su familia, un amigo, una amistad, no requieren, tener ninguna clase social, o sea, entran desde personas, muy mal, económicamente, hasta personas, con muchos recursos, económicos, entonces, en el primer proceso, sí es muy bueno, porque les enseñan, a las personas, a de alguna manera, empezar a, identificar, sus sentimientos, sus emociones, les enseñan, que los eventos, son neutros, en el segundo proceso, les hacen ver, este, cuáles son, sus capacidades, intentar perdonar, o hacen un trabajo, muy profundo, para perdonar, aquello que vivieron, entonces, pero, en estos procesos, Poncho, hay, desde personas, personas que fueron abusadas, personas que van a recuperar su matrimonio, personas que se están divorciando, este, personas que se dedican, a, a quitarles la vida, a otras personas, personas que pueden, que venden estupefacientes, personas, que tienen prácticas, este, que, pues bueno, o sea, filias, muy particulares, entonces, en este, en este segundo proceso, haz de cuenta que todo eso, todo lo que traes, así como, si fuera tu tesoro, bueno y malo, lo sacas, o sea, con esas personas que estás participando, y ya en el tercer proceso, te tienen adoctrinado, y en el tercer proceso, lo que hacen a cada uno de los participantes, es que empiecen a reclutar, a reclutar personas, este, para poder avanzar en el proceso, tienen que sí o sí reclutar personas, personas, entonces, van haciendo prácticas, o sea, por un decir, una mujer introvertida, una mujer que le da, te lo digo, y vamos a tener testimonios, una mujer introvertida, una persona, una mujer que le da, pena, exponer su cuerpo, pues, una de las prácticas que hacen, es que las llevan a un table dance, y las hacen que se desvistan, o sea, cada fin de semana, es un reto, un reto, que los va involucrando, más como clan, porque van viendo puntos, más débiles, de cada una de esas personas, pero que además, empiezan, o sea, los están adoctrinando, pero empiezan a trabajar, sin sueldo, para ellos, entonces, esa persona que quería, encontrar ahí la prosperidad, iniciar un negocio, su propio, lograr alguna meta, imagínate, de qué manera, o sea, eso que quería lograr, en ese juego, sin querer, lo empieza a perder, entonces, eso de las sectas, es algo, que está, a la vuelta de la esquina, hay muchas empresas, en todo México, con diferentes nombres, que se los vamos a poner, así como en pantallazos, en el siguiente programa, cuando tú lo quieras hacer, Poncho, para no hablar directamente, de ellos, pero son personas, cada integrante, que termina ese proceso, le deja a las empresas, no menos, de 60 mil pesos, por persona, y cada semana, están reclutando, o sea, esto está peor, que la religión, el Poncho, cada semana, un promedio, cada empresa, entre 30, a 40 personas, entonces, imagínate, o sea, imagínate, de lo que estamos hablando, y del tamaño del programa, que estamos hablando, que nadie habla, que nadie habla, que nadie se ha atrevido, a denunciar, esto es algo, impresionante, Poncho, impresionante, sí, 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 me gustaría abordarlo, la neta, sí me gustaría abordarlo, y tocarlo, así a profundidad, tocarlo a profundidad, pero, bueno, ya para, es una promesa, que lo hacemos, eso, eso, tenlo por seguro, pero, me voy a ir en una light, me voy a ir en una light, y una persona, me da su testimonio, y me dice, no, pues es que, a mí me ofrece, darme un curso, en donde, pues, puedo salir de pobre, que es justamente, lo que tú estás tocando, el tema, de la gente, que pues, a lo mejor, no tiene tantos recursos económicos, pero tienes muchas aspiraciones de vida, ¿no? Entonces, dice, nosotros estamos a ayudar, entonces, vamos a decir, cómo salir de jodido, lo citan, llegan, están alrededor de 80 personas, se sienten en un pupitre, le dan una hoja en blanco, con un lápiz, y se para, pues el líder, ¿no? El clásico, el vocero, que lleva, el... El coach. El coach, el coach, como el Carlos Muñoz, de las, de los, de los pobres, ¿no? Y, y le empieza a decir, quiero que me escriban, qué insecto, es el que más les da repulsión, el que más les da asco, y entonces, todos empiezan a escribir, no, pues, la cocaracha, la araña, la tarántula, y ya empiezan... El ratón, la rígula. Cada, cada persona pone lo que le da asco, ¿no? Y entonces, pues empieza el curso, y con, con frases motivacionales, ¿no? Ustedes pueden, y ustedes todas las pueden, y ustedes son los mejores, y le chingan. Y termina el curso, y les dice, bueno, la próxima semana, se van a traer, el, el animal, o el insecto, o lo que escribieron dentro de la hoja, se lo van a traer. O sea, si es un insecto, pues se lo traen en un tope. Entonces, tenían que llegar a la siguiente sesión, por llamarlo de alguna manera, con eso que habían ellos escrito. Y él había escrito, cucaracha. Él empieza a pensar, porque así funciona, este tipo de, pues sí, de adoctrinamiento, sectas. Sectas. Empieza a pensar, que, a lo mejor, lo que están tratando de hacer, dentro de él, es enfrentar, sus propios miedos, para que él los pueda superar. Y que a lo mejor, ese es un, digamos, como un primer escalón, para poder crecer, y ser grande en la vida. Y que, esa es la primera lección, si lo quieres llamar. Y él ya llega con su topercito, llega con su cucaracha, y entonces, este, le dicen, bueno, pues ahora lo que tienen que hacer, es abrir el tope, y te lo tienes que comer. O sea, se tenían que comer, lo que habían llevado. Y los que no puedan, y los que no tengan el valor, sálganse, porque ustedes no tienen el valor, para superar sus miedos. Y son unos cobardes. Y toda la gente, o sea, de los ochenta, se salieron, tres o cuatro, que no pudieron, que dijeron, no, están locos, güey. Los demás se quedaron, y se comieron lo que, a lo que le tenían miedo bueno. ¿Te imaginas el nivel de adoctrinamiento, cucho? Pero ahí te, pero ahí te va, ahí te va. Esto pasó, de verdad pasó, en el, termina el, el segunda, la segunda sesión, y entonces le dicen, bueno, ahora, su misión, como misión México hace cuenta, es, ustedes tienen que juntar, veinte mil pesos, y nos los tienen que dar nosotros. Estos veinte mil pesos, van a costear, su material de trabajo, para las siguientes dos sesiones que vienen. La, la gente lo veía como, ah, pues es nuestro segundo reto, o sea, si nosotros logramos juntar en una semana, veinte mil pesos, pues quiere decir que, si nos ponemos el reto, podemos juntar ochenta mil al mes. Así es como empieza a pensar el adoctrinado. Él, empieza, pues a moverse, y dice, pues yo no tengo veinte mil pesos, ¿de dónde voy a sacar esa cantidad? Y entonces empieza a vender sus cosas, y empieza a pedir prestado y todo, y junta solamente quince mil pesos, no junta los veinte mil. Deposita los quince mil pesos, y llega a la tercera sesión. Y cuando llega a la tercera sesión, el, el coach, dice, quiero que suban, aquí a la, al escenario, las personas que no pudieron reunir veinte mil pesos. Y entonces, de los setenta y cinco que quedaban, subieron cinco personas al estrado, cinco personas al escenario, perdón. Y, y todos le empiezan a gritar, ¿cómo quieres salir adelante? Eres un mediocre, no vales nada. ¿Cómo quieres salir adelante? Eres un perdedor, si no tuviste, sí, exacto, y dice que los empezaron a insultar, y los empezaron a denigrar, porque no habían podido conseguir, los veinte mil varos. Y que, pues hubo gente que se puso a llorar, y, ay, ¿quieres llorar? Este, niñita, ya tiré la muñeca, que se vaya este cobarde, vete, a nosotros no nos sirve. Bueno, pues total, así van como filtrando, y, y dice que ese día, pues ya lo sientan, se sientan en el pupitre, y, pues los comprometen, ¿no?, a que paguen, este, la suma, que les faltaba, que si no, eran unos perdedores. Ya parece. Por lo general, Poncho, perdón que te interrumpa, pero por lo general, en este momento, en esas sectas, lo que hacen es, ¿cómo es posible, que ustedes, que son sus compañeros, los dejen, y los dejen caer, y entonces, entre todos los compañeros, adoctrinados, juntan, esa cantidad, que les hacía falta, o sea, Bueno, aquí no me lo comento, son las empresas. Sí, sí, bueno, no me lo comento así, pero, no lo sé, o sea, digo, me imagino que sí hay lugares que hacen eso, y bueno, resulta, pues que ya se sienta el, el cuate, todo regañado, y de repente, les dice, ¿quién tiene mascotas? Y de los 70 que quedaban, 69 que quedaban, pues levantan la mano 60, y dicen, este, pues, tráiganse a su mascota, para la próxima sesión, y entonces ya llegan, pues algunos con sus perritos, con sus gatitos, uno llega con su tortuga, este otro güey llega con sus pescaditos, y se sube el coach, y dice, bueno, pues ahora la sesión, pero ya te estoy hablando, que ya era la coarta, la quinta sesión, ahora en la sesión, pues su reto, es matar a su mascota, es matarla, porque, el hecho de cuidarla, pues el tiempo que tú pierdes, en cuidarla, darle de comer, sacarla a pasear, limpiar sus heces, todo, todos los cuidados, que requiere la mascota, te quitan tiempo, y ese tiempo, es tiempo que lo necesitas, para alcanzar el éxito, y todo lo que se cruce, en ese tiempo, que en el tiempo que le inviertes, a las sesiones de la secta, y en el tiempo que le vas a invertir, al trabajo, para que seas un ganador, bla, 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 este, estas cinco horas, te la está quitando tiempo la mascota, él dice que en ese momento, él se para y dice, no, 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 yo hasta aquí le llego, era como la sesión, cuatro, cinco, dice que del salón, de los sesenta y nueve, que quedaban, se salieron como seis, seis, de sesenta y nueve, o sea que, hubieron personas, que sí sacrificaron a sus mascotas, ya cuando estás, cuando eres capaz de sacrificar, a una mascota que ama, a, a vender tus propias cosas, para poder dar, tu dinero, o sea, deshacerte a lo mejor, de una televisión, o de algo que para ti era importante, para poderle pagar, este tipo de sectas, dice que él cuando se sale, se sintió tan estafado, y tan engañado, y tan decepcionado, que él, los fue a denunciar, a las autoridades, se armó un relajo, llegaron, y agarraron estos cuates, y se los llevaron al bot, se los llevaron a prisión, pero, y que justamente, cuando estaban, en las indagatorias, que le estaba diciendo, este güey, no, lo que pasa es que ustedes, lo que están haciendo es robo, y esto está mal, y son unos estafadores, el, el, el coach, se estaba riendo, les dijo, mira, tú crees que yo soy el único, que hace esto, somos millones, ese es por un lado, y por el otro lado, yo voy a salir en 24 horas, y bueno, pues al final, no salió en 24 horas, pero si salió en dos meses, y, y, y que, que, que sucede, pues van, haciéndote, sentir que eres una basura, y que necesitas de un, apoyo, que eso que te falta, para que puedas salir adelante, ellos lo tienen, así es, te van adoctrinando, que es lo que pasó, y, 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 ahorita que nos está sonando de mar y boquitas, Poncho, o sea, parte de, sí, pero aquí, aquí en este caso en particular, aquí es importante, antes de tocar el tema, de María Raquenel, hacer, un, una puntualización, muy importante, dentro de este caso, el tema de Lina Hernández, y, Ailín, asegura, y comenta en su libro, de la gloria en el infierno, y en muchos programas, de televisión, que la persona, que orquestaba los planes, dentro del clan, Trevi Andrade, era María Raquenel, incluso, también, lo comentó, la hermana de Ailín Hernández, Yailen Hernández, empieza, Ailín Hernández, siendo reclutada, por Gloria Trevi, y, la llevan a tomar clases de baile, y expresión corporal, y, después, empiezan a convencerla, de que ella va a sacar su primer disco, y, Gloria Trevi, le entrega un, un caseta a ella, diciéndole, este, va a ser tu primer disco, así es como le empezaron a envolver a Ailín, a ella le faltaban meses, para cumplir 14 años de edad, un día, entra Ailín, a los, tres años de edad, casi 14, y Sergio Andrade le dice, a mí se me hace que tú estás enamorada, y ella le dice, sí, yo estoy enamorada, dice, ¿de quién? dice, pues yo creo que de ti, ahí este güey, pues, vio la debilidad de, de, de Ailín, pero, pues, aquí el adulto, el que tenía 20 años más, era él, ¿no? Importantes datos, el padre de Ailín, se llamaba, Heriberto, el padre de Ailín, moría a los 6 años de edad, Josefina Ponce de León, la madre de Ailín, se vuelve a casar, con un señor, que se llama Benito, que nunca lo aceptó como Ailín, y Ailín sustituyó, la figura paterna, en Sergio Andrade, y no en su padrastro, Benito. Exactamente. La mamá, que le decían, este, Yoshi, de cariño, Josefina Ponce de León, le da, a Sergio Andrade, una carta permiso, para salir del país, y le da su pasaporte, la mamá de Ailín Hernández, viajaba muchísimo a Estados Unidos, entonces, en uno de sus viajes, cuando ella regresa, se da cuenta, que su hija no está, que habían utilizado, la carta, que la señora, le había dado a Sergio Andrade, y se la llevaron a Los Ángeles, aquí, cabe mencionar, vean, y empiecen a maquilar, todo cuando, Ailín se casó con Sergio Andrade, se la llevaron, sin decirle a la mamá, donde iban, ni en qué hotel, se iban a hospedar, pero la señora, se encapricha, y empieza a investigar, por todos lados, el número, del hotel, en donde estaban, consigue el hotel, y la habitación, de Sergio Andrade, cuando ella marca, para que, le comuniquen a Sergio Andrade, quien contesta, es su hija Ailín, eso obviamente, pues sacó muchísimo, a, de onda a Yoshi, y Yoshi, voló a, de México, a Los Ángeles, para entrar en contacto, con Sergio Andrade, y, lo que pasó, es que le dijeron, que Sergio Andrade, estaba muy ocupado, pero Sergio Andrade, tenía el pasaporte, de su hija, entonces no se podían, regresar a México, la mamá de, de Ailín Hernández, no podía regresarse, con su hija, cosa que no era verdad, Sergio Andrade, estaba escondido, en un departamento, en Los Ángeles, después de ver, que, pues la señora, no se iba, porque la señora, se quedó, 12 días, Sergio Andrade, aparece, le pide una disculpa, a la madre, y le dice, que por favor, le dé la oportunidad, a su hija, de grabar su primer disco, la mamá de Ailín Hernández, Yoshi, se tiene que regresar, a México, sin su hija, Ailín, la llevan, a grabar su primer disco, y, y cuando está en la cabina, con los micrófonos, los audífonos, y todo, graba su primera canción, y ella se ilusiona, se enamora de Sergio Andrade, más, todavía, pero, días después, de haber grabado, su primer disco, Ailín Hernández, le llama a la mamá, pidiéndole ayuda, y diciéndole textualmente, no le digas a nadie, que te hable, por favor, ayúdame, y entonces, lo que hace la mamá de Ailín, es regresar a Los Ángeles, a recoger a su hija, cuando llega al hotel, a buscar a su hija, para llevársela, por esa llamada, de auxilio, que le había hecho Ailín, salió Gloria, y María Raquenene, o Mariboquitas, como le dice, diciéndole, que el papá de Sergio Andrade, había fallecido, y que él se tuvo que regresar a México, cosa que no era cierto, después de mucho, están insistiendo, y buscar, y buscar, y buscar, logra regresarse, con su hija, a su casa, a México, y entonces, lo que ella opta por hacer, es encerrar a su hija, en su casa, prácticamente encerrarla, le llaman por teléfono Ailín, se contactan con ella, Mariboquita, y le dicen a Ailín, que se tiene que escapar, María Raquenene, cita a Ailín Hernández, en la esquina, de su casa, en una tiendita, y pasan a recogerla, en un taxi, posteriormente, según Ailín Hernández, por estrategia, de María Boquitas, se casa con Sergio Andrade, porque es importante, que yo les diga esto, porque una de las personas afectadas, está señalando, y puntualizando, a Mariboquitas, como un pilar fundamental, dentro de la organización, si lo quieres llamar de alguna manera, de Sergio Andrade, y que ellos, en realidad, lo que se encargaban de hacer, era reclutar jóvenes, para que Sergio Andrade, pudiera estar con ellas, ahora, saca un podcast, que se llama, En Bocas Cerradas, cuando tú te metes a escuchar el podcast, empiezas a escuchar, como, si estuviera, una persona, leyendo una obra literaria, donde empieza a decir, no, es que, el, el florido del viento, y el, y las aves, mueven sus alas, y con la brisa, yo, adaptado a un libro, con matices, este, no sé, inspiración, de ella, no sé, cuando estás tocando un tema fuerte, que se tiene que hablar directo, porque, más allá de hacerlo un libro, así de, de que, y la luz, y los rayos de sol, entraron a mi cuarto, y, y, y brillaron en mis ojos, y, no, wey, o sea, a ver, a ver, ¿qué pasó? O sea, es mucho choro, es mucho choro. El primer podcast, al final, ¿sabe por podcast? Se comunican con la mamá de, María Raquen, para, como que tratar de hacer empatía, y que todos, digamos, no, sí, ella está diciendo la verdad, ella es la primera, este, digamos, víctima, de Sergio Andrade, pero, aquí, es bien importante, subrayar una cosa, bueno, lo primero, y el análisis, ¿no? Saca, 20 podcasts, un libro, una miniserie, ¿no te suena mucho a signos de peso? Claro, está facturando poncho. ¿No te, no te suena mucho a signos de peso? Claro, 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 claro. ¿Quién, quién es? María Raquen, Fuera del caso, de Sergio Andrade y Gloria Trevi, ¿Quién es? Nadie, nadie, una cantante, estuvo en Boquitas Pintadas, un grupo que pasó de noche, que pasó, digamos, en su posteridad, pasó de noche, y, ¿Quién es María Raquen? Absolutamente nadie, Mari Boquitas, Sergio Andrade y Gloria Trevi, ¿no? Porque ella es conocida como Mari Boquitas. Muchísimas personas que han sido víctimas de Gloria Trevi, de María Raquenel y de Sergio Andrade, que han sido los tres señalados, señalados. Ahora viene con un libro, y viene con 20 podcasts, como si 20 podcasts son 20 explicaciones o justificaciones, o victimizaciones, ¿no? Porque en este caso ya se está victimizando a sí mismo. Entiendo el tema de que este señor era tan inteligente que adoctrinaba a las jovencitas desde muy chiquitas, prometiéndoles fama, porque él era el señor, Sergio Andrade, o sea, él ya le había hecho canciones a Lucerito, a César Costa, a Dulce, de hecho Dulce fue de las primeras que denunció a este puerco asqueroso, de las primeras, pero ya habían existido varios cantantes que habían denunciado a este cabrón, pero a este señor lo tenían, puta, como si fuera el rey Midas de la música. Y yo puedo entender que te adoctrinó, pero aquí el punto es que de víctima tú te convertiste en una victimaria, porque en este caso de Aileen, a Aileen Hernández le destruyeron la vida. ¿Y quién planificó todo el tema de Aileen Hernández? Pues Mari Boquitas, porque ahí, ahí, ahí Gloria Trevi era un trapeador, vamos a ser honestos, Gloria Trevi era un trapeador, que simplemente era la, la famosa del grupo, y bueno, y obviamente el señor se despachó a todas, porque su primer matrimonio fue con Mari Boquitas, y luego pues se embarazó a Gloria Trevi, y luego se casó con Aileen Hernández, pero es importante este dato, que nos da Aileen Hernández, o sea, Aileen Hernández nos está diciendo, aquí la que orquestaba, es Mari Boquitas. Sale, y ahí tú ya me das tus análisis, dice, Raquenel Portillo, conocida como Mari Boquitas, cuenta su verdad, y dice, fui la primera víctima abusada por Sergio Andrade, y la última, sé que se va a venir el escándalo, eso asegura ella, bueno, pues obviamente, ¿qué esperas? A través de su podcast, en boca cerrada, Raquenel Portillo, mejor conocida como Mari Boquitas, cuenta por primera vez, que fue lo que sucedió con Sergio Andrade, dice que tras sufrir una crisis respiratoria, hace unos años, Raquenel Portillo, mejor conocida como Mari Boquitas, decidió contar su verdad, tras convertirse, en la esposa de Sergio Andrade, a los 15 años de edad, y verse involucrada, en un escándalo, con Gloria Trevi, y otras jovencitas, hasta terminar en las, terminar en las peores cárceles, de Brasil y de México, cita ella, siento muchas cosas horribles, fueron 20 años, fui la primera víctima, codependiente abusada, y la última, dijo en una exclusiva, la actriz y cantante, era justo y necesario hablar, por muchas razones, porque a nivel personal y profesional, ya venía con la intención, de contar mi historia, pero no más de una versión, digo, necesito 20 podcasts, para contarnos su historia, dice, estoy con vida y salud, y empiezo el año trabajando, con dos obras al hilo, una en inglés, y otra en español, en bocas cerradas, que es mi prioridad, estoy estrenando este podcast, a través de Pitaya, ¿por qué hacer este proyecto? le preguntan, era justo y necesario, por muchas razones, porque a nivel personal y profesional, ya venía con la intención, de contar mis historias, no una versión más, sino la mía, porque hay muchas, el primer detonante, fue cuando hace unos años, me sentí mal de los pulmones, y me descubren, una adenoma, gracias a Dios, he estado en bocas cerradas, mucho tiempo, y eso se tiene que decir, ya, el número dos, la segunda razón, es que porque, también estoy ejerciendo, mi derecho, de contar mi historia, lo cual tiene razón, y este escándalo, del que vengo, desde hace mucho tiempo, y que siento yo, que ha sido manipulada, me doy cuenta, que hasta la versión, que mi familia tiene de mí, es la versión, que los demás han dicho de mí, y no la historia, que yo quiero contar, cuando salgo de prisión, declarada inocente, pienso que todo se va a quedar ahí, y dejándolo todo en manos de Dios, y me voy a dedicar a vivir, traté de recuperar, lo que me quitaron, y desafortunadamente, no, se quedó ahí, hoy me siento valiente, he dejado el miedo atrás, y son solo 10 episodios, que vienen en orden cronológico, era justo y necesario, por muchas razones, porque a nivel personal, y profesional, ya venía con la intención, de contar mi historia, no una versión más, sino la mía, cuentas tu, tu versión, mi pregunta es esta, ya después de todo, las cartas, que les acabo de poner, sobre la mesa, si yo, si yo soy víctima, de una persona, yo estoy, en mi derecho, de denunciarla, pero, a lo mejor, los 15 años de edad, y en un, en un sentido, y en un entorno, de adoctrinamiento, y de lavado del cerebro, puedo comprender, que a lo mejor, pues ni tengo, ni disierno, entre lo correcto, y lo que no es correcto, y, y, ok, lo entiendo, y hasta ese punto, entiendo que, la víctima, no pueda, llegar a quitarse, ese síndrome de Estocolmo, si lo quieres llamar, de alguna manera, lo puedo comprender, pero pasa el tiempo, vas creciendo, vas madurando, vas comprendiendo, vas entendiendo las cosas, te estás dando cuenta, de las cosas, te estás dando cuenta, que estás empezando, a reclutar jóvenes, para un señor, que es un pervertido, lo estás empezando, a discernir, de ahí ya te conviertes, en un victimario, pero cuando eres un victimario, y tú empiezas, a confabular, en esto, no solamente, te conviertes en un victimario, te conviertes, en un cómplice, y eso es lo que siempre, trató decirle a la gente, cuando hablan más allá, del sentido de la razón, y dicen, es que Gloria, es la más santa del mundo, no, pues ya canonízala, no, y ahorita con esto, Mari Boquitas, no, sí pobrecita, no, es que, fueron víctimas, en su momento, pero hay una edad, hay un momento, en el cual, ya no eres una niña, ya eres un adulto, y ya estás discerniendo, lo que estás haciendo, y en esto, de engañar, a la mamá de Aileen, las mentiras, como las dijeron, el ir por la, por Aileen, y prácticamente, esto es un secuestro, porque la niña, tiene 15 años, o sea, la niña, ante la ley, no es mayor de edad, tiene un tutor, legalmente, sus padres, son tutores de ella, hasta que la señorita, sea mayor de edad, se la llevaron, y ahí la señora, dijo, se me está escapando, me está mintiendo, esto, 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 pues la señora, le dio, le dio, este, la autorización, de que se casara, con Sergio Andrade, ya no le quedó, ya no le quedó, de otra, imagínate, si hubiera entrado, en un cuadro de presión, pues hubiera estado ahí, hasta cortando las venas, entonces, yo siento que ella, como madre, ha sido muy juzgada, en ese sentido, de esa decisión que tomó, pero ahora, yo siento, que ahora, con los nuevos casos, que se vienen en California, contra Sergio Andrade, y Gloria Trevi, y hasta donde, yo tengo entendido, también, hay algunas situaciones, con Mario Quitas, que vengas ahorita, a lanzar un podcast, hacer un libro, y hacer una miniserie, diciendo, que tú eres la víctima, la primera, y la última, eso, a mí, no me genera, absolutamente, un carajo, de sentido, Tienes mucha razón, tienes muchísima razón, estoy de acuerdo contigo, ella está facturando, me hubiera encantado, que en este podcast, que está haciendo, en este libro, que está haciendo, más bien, creara conciencia, o sea, lo hablara, desde su responsabilidad, desde lo que ella, fue perdiendo, sí, o sea, todas ellas, son víctimas, y todas ellas, son victimarias, a nadie, se le puede decir, que no fue victimaria, todas son victimarias, sin embargo, el enfoque, que le das, a cualquier situación, de cualquier situación, Poncho, puede haber, hasta siete verdades, y esto no lo digo yo, esto está bien documentado, y cada verdad, ser una verdad, absoluta, porque cada persona, va a ver, las cosas con el lente, de acuerdo al color del lente, que se ponga, sin embargo, me hubiera, de verdad, gustado, con todo lo que está pasando, actualmente, que su enfoque, fuera diferente, para crear conciencia, y para invitar, a los papás, a que cambiemos, porque todavía, creemos, que esto es, un suceso aislado, pero esto, sigue sucediendo, en las rancherías, y sucedía, hace mucho tiempo, en donde, en cuanto a las niñas, se empezaban, con su primer menarca, aún siendo las niñas, porque el que empieces, a menstruar, no te hace, una persona consciente, no te hace, una persona, que se haya desarrollado, tu cerebro, claro que no, lo vemos, histórico, en niñas, de 12, 13, 14, 15 años, hasta los 18, en donde las mamás, o los papás, las entregaban, a hombres, que le llevaban, bastante edad, pero antes, no estaba tipificado, esto en las leyes, como un abuso, sexo, ahora, ya está tipificado, y antes, lo que hacía, cualquier secuestrador, cualquier abusador, era que se llevaba, a estas niñas, muchas veces, como el caso, que nos mencionas, de Aline, carentes, de esa figura paterna, con ese vacío emocional, a falta de un padre, en donde empiezan a tener, una relación, de amistad, o una relación cercana, con su depredador, no quiere decir, que tengan una relación sexo, o sea, empiezan a tener, una relación cercana, y entonces, como las víctimas, tienen esa carencia, empiezan a admirar, a esos, a esos abusadores, que muchas veces, la llevan a subes y bajas, emocionales, como fue el caso, de Sertandrade, en donde les daba premio, y les daba castigos, eran muy poquitos, los buenos momentos, y muy grandes, y muy largos, y prolongados, los periodos de castigo, entonces, muchas veces, ellas, por un pequeño premio, creían que ya estaban, más allá, o sea, que ya las quería, y, y a todas las adoctrinó, o sea, esto sí funcionó, como una secta, pero no le quita la responsabilidad, a, ni a, ni a María Boquitas, eh, ni a, que le, que no le gusta, que le llamen así, pero bueno, en ese momento, no le incomodaba, ni a Gloria Trevi, ellas, les llevaban muchísimo, más edad, y yo creo, que hasta un niño poncho, cuando ven que estás, maltratando a un animalito, cuando, ven que está, un niño le está pegando a otro niño, hasta un niño tiene empatía, y ellas, tuvieron total carencia de empatía, y no le están, dando el enfoque, que le deberían de dar, para sumar a la sociedad, siento que todo, el enfoque que le están dando, es para un beneficio económico, no, y para lavarle el nombre, para lavarle el nombre, a María Requene, a Raquenel, por ti, así es, definitivamente, y por eso, pues es una invitación, que hacemos constantemente, a que, pues los papás, dentro de su sistema familiar, pues le den un apego seguro, a los hijos, y como Monique lo ha dicho tantas veces en su programa, a un niño, no se le debe mandar a trabajar, porque lo estás exponiendo, y le estás robando, todo eso que el niño necesita, para poderse desarrollar, para poderse desarrollar sanamente, a lo mejor, muchos papás piensan, es que no les enseñan, así pensaban antes, es que ella es mujer, y tarde o temprano se va a casar, y va a tener una familia, y no les enseña nada en la secundaria, o en la preparatoria, pero claro, así no les enseñara nada, nada de cultura, nada de conocimiento, claro que aprenden, porque aprenden en la secundaria, y en la preparatoria, a defenderse, a protegerse, a tomar sus propias decisiones, a prueba y error, y estas niñas, a la edad que las sometieron, a este depredador, le robaron su inocencia, le robaron su inocencia, le robaron todo, y les detuvieron ahí, su desarrollo emocional, y como yo te dije, algo muy peligroso, y muy delicado, empiezan a, aparte de haber sido, víctimas de cosas, de desdenables, definitivamente, le robaron, te aseguro que estaban deprimidas, todas ellas, te aseguro que, empezaron a tener miedo, a socializar, y como lo vimos, en el programa anterior, Poncho, de la persona, que nos regaló su testimonio, tuvo la oportunidad de huir, y llega el momento, en que, ya te adoctrinaron, y te sembraron tanto miedo, que no huye, pero si hay algo real, o sea, si es que realmente, esta, Mariboquitas, Raquenel Portillo, o Raquenel Portillo, tiene esta enfermedad, de una adenoma pulmonar, una adenoma, es cáncer pulmonar, y, está relacionado, con la emoción, del miedo, o sea, todas, 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 víctimas, son victimarias, o sea, vivieron, mucho miedo, tuvieron mucho miedo, todas, estuvieron deprimidas, o sea, hay cosas, que si podemos generalizar, pero, que se quieran, lavar las manos, ninguna de ellas, se puede lavar las manos, porque todas fueron, víctimas, y Sergio Andrade, no hubiera podido solo, o sea, Sergio Andrade, eran tres cabezas, o sea, era un monstruo, de tres cabezas, y, era la que jalaba, era la que jalaba, que era Gloria Trevi, la que planeaba, que era Raquenel Portillo, y el que disfrutaba, los beneficios, del adoctrinamiento, de ser el alfa, alfa macho del pueblo, ahora, yo con esto, y he visto muchos mensajes, en el podcast, donde, de apoyo, de muestras de apoyo, ¿no? De, ay, que bueno, que estás hablando, que estás diciendo la verdad, pero tú como, tú como sabes, que esa es la verdad, o sea, yo, yo nada más, porque te diga, que el elefante es morado, ya, por eso, el elefante va a ser morado, yo creo que más allá, de querer, puedes, puedes hacer un programa, y puedes explicar, y puedes decir, sí, o sea, sí cometí, estos errores, estos errores, estos errores, por esto, por esto, por esto, por esto, pero yo no veo eso en este podcast, en este podcast, yo lo único que estoy viendo, es, una justificación, y una santificación, te quieres justificar, por lo que hiciste, volviéndote una víctima más, sin olvidarte, que sí fuiste víctima, pero también hiciste víctimas, a muchos, porque esas chavitas, no se reclutaron solas, esas chavitas fueron, a ver a su cantante favorita, alguien las agarró, alguien se la llevó, a los cursos de baile, alguien la metió como, como corista, o sea, no solamente era el adoctrinamiento, de Sergio Andrade, era todo el entorno, que estaba alrededor de ella, Gloria Trevi, diciéndole a todo el mundo, ay, te conviene Sergio, ándale, qué bueno que estés con Sergio, y por el otro lado, la otra, no, pues escápate de tu casa, nosotros te vemos en la tiendita, y te subes al taxi, nos regresamos, te casas, y vamos a ser una muy bonita familia, cuando tienes un bombardeo, de, de, cinco, seis, siete, ocho personas, que te están diciendo algo, y aparte, si a eso le sumas, que tienes el sueño, de volverte una estrella, grabar un disco, y hacer una vida, porque tú quieres ser la siguiente, Gloria Trevi, si a eso le sumas, es una bomba de tiempo, es una bomba de tiempo, y contra eso, no podía competir la mamá de Aileen, era imposible, pero también, eso, no lo hizo Sergio Andrade, no lo hizo Sergio Andrade solo, no lo hizo Sergio Andrade solo, es un monstruo de tres cabezas, por supuesto, y nadie, o sea, aquí vamos a estrenar ese nombre, y te puedo garantizar, o sea, que al rato lo van a aplicar, porque es un monstruo de tres cabezas, en donde la verdad, es que Karina, y a Paul, y a Aileen Mójica, fueron las que, tuvieron el valor, de enfrentar a este monstruo, de tres cabezas, porque si no, seguiríamos en las mismas, que bueno, o sea, porque Gloria Trevi, a través de tanto dolor, y a través de ese proceso, pues creció, y resurgió, como artista, y como mujer, y en muchos aspectos, aunque yo creo, que psicológicamente, todavía está afectada, y todavía debe de cargar, con muchas culpas, Sergio Andrade, pues sabemos, que sigue reclutando menores, para enseñarles música, y los papás, ¿cómo es posible? Es que ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y como padres, en donde nada más vemos, así como el interés económico, o creemos que el hijo, es una moneda de cambio, o un cheque al portador, y eso está muy mal, Poncho. Oye, pero que, por Dios santo, mira, o sea, necesitas diez programas, Raquenel Portillo, necesitas diez programas, para que nosotros te creamos, de que tú, no tuviste nada que ver, que tú no fuiste culpable de nada, ni de que, ni que la chava se tuvieran, las jovencitas tuvieran que, los castigos de estar cargando las cubetas, y que las dejaran sin comer, o sea, tú no tuviste nada que ver, Aileen, Japón, ese, todas las antes mencionadas, están mintiendo, o sea, hay, hay, muchísimas jóvenes, que te están señalando, y tú vienes, en diez, diez podcasts, de una hora cada pinche podcast, a decir, es que el amor, entró a la ventana, de mi cuarto, y me tocó el corazón, no dudo, no dudo, que si te hayas arrepentido, aclaro, con esto no quiere decir, que no estoy siendo empático, con tu arrepentimiento, puede ser, pero de ahí, a que nos vengas a vender la historia, de que tú eras, prácticamente, la santa puricasta, hasta de la bola, pues, honestamente, yo no lo veo así, y las evidencias, y las acusaciones, no son así, de verdad, yo estaba, yo no sabía, si estaba escuchando, un audiolibro, del principito, o era el podcast, de callando bocas, y ya, es que hay mucha ficción, Poncho, es que pareciera, una historia de ficción, en donde, cada una, o sea, cada una, tiene su historia, y, y la parte de la historia, de cada una, nos hace, reunir una, historia, pero insisto, era un monstruo, de tres cabezas, claro, sí, a lo mejor, hay arrepentimiento en ellas, pero, no lo dudo, tú no puedes, tú no puedes, llegar, y pisotear un árbol, una plantita, terminar con la vida, de una plantita, verdad, o, o de un animalito, y al rato, este, tratarte de excusar, o sea, porque así no logras nada, sí, ni aportas a la sociedad, te, te puedes, te puedes arrepentir, de lo que hiciste, sí, pero, borrar lo que hiciste, no, esas son dos cosas muy diferentes, entre el arrepentirse, y entre el deshacer el pasado, o sea, la única persona en el mundo, que puede, que puede, deshacer el pasado, por lo que veo, es Marta y Gareda, pero fuera Marta y Gareda, nadie, nadie, podemos regresar al pasado, nadie, es que el pasado no existe, Poncho, no, porque el presente, no existe, como dice Marta y Gareda, entonces todo eso, no sucedió, entonces cada una, pues ya, escuchó a Marta y Gareda, en su podcast, verdad, que me caí muy bien, la verdad, es que me caí muy bien, sí, bueno, un poco, un poco, lo que pasa, lo que pasa es que estaba hablando de física cuántica, estaba hablando de física cuántica, y la física cuántica, la tienes que tocar, con pincitas, y si no estás capacitado, o cualificado, para hablar, de física cuántica, y no lo sabes cómo expresar, bueno, comienes este tipo de errores, y pues la neta, eres, te conviertes, lamentablemente, en el foco, ¿no? Cada uno, somos un libro abierto, en donde vamos escribiendo, nuestras historias, incluso, hay quienes, ya, es otro rollo, pero pues, hay quienes se meten a ver los registros, acá chicos, de cada ser humano, y que también habla mucho de eso, Marta y Gareda, pero no quiere decir, que porque te digan, que lo único que existe, es tu presente, porque el pasado ya pasó, y el futuro, pues todavía no ha llegado, que éste se lo tomaron, pues muy en serio, y entonces, ya están reescribiendo la historia, y acuérdate, que una historia, que reescribes, y que repites, y que repites, y que vuelves a repetir, te la crees, pero bueno, así decía Joseph Kebos, decía una mentira, repetida mil veces, se convierte en una realidad, yo digo que, a lo mejor, Maribokitas, o sea, repetir tanto, una historia, como entiendo, muy a su favor, o sea, ya ella se la cree, y la platica, y todo, pero, pues, acuerdémonos, que en esta, en este escenario, bueno, hay más víctimas, y cada víctima, tiene su punto de vista, que tanta culpa, que tanta culpa deberá tener, que tanta culpa sabe, que tiene entre la espalda, que le, que quiere gritar a los siete vientos, y decir, no, no, yo no soy culpable, volteenme a ver, yo no soy culpable, que tanto, que tanto, este, tiene la espalda cargando, pónganse a analizar eso, y yo veo los comentarios, en los podcasts, y la neta, no están analizando, o sea, les están vendiendo, la, un, pues ahora sí que, una, una historia vieja, de una historia, maquillada, 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 está súper maquillada, las preguntas que hace, esta persona, no me acuerdo, cómo, la petuca, la, ¿cómo, cómo se llamaba? María García, sí, la, sí, bueno, la, la, la persona, que le, que le hace las, las preguntas, que le hace las entrevistas, todo, le súper acomoda el balón, pero se lo súper acomoda, o sea, yo te apuesto, yo te apuesto, que si Raquenel Portillo, hiciera así, un podcast, cabrón, con Ailín Hernández, a ver, güey, a ver, hazte un podcast con Ailín Hernández, dile, dile en su cara, Ailín Hernández, que está mintiendo, así es, no podrían, es que no podrían, no podrían, Poncho, hay mucha cloaca, escondida en esto, y como tú siempre lo has dicho, es la punta de la aire, lo que nos están dejando ver, hay mucho, mucho, atrás de esto, tú siempre lo has dicho, preguntas, preguntas, y abiertas, pero a respuestas cerradas, así es, el caso de, de Raquenel Portillo, es un caso muy sencillo, lo hiciste, o no lo hiciste, cuántas debes, y cuántas ya pagaste, y de tu experiencia como víctima, pues sí, lo que fue tu experiencia como víctima, ¿cuánto te puedes tardar, güey? ¿Un programa de una hora? No, no, o sea, siete podcasts, este, Lili, güey, ni la vida de Matusalén, ni que tuviera, este, la vida de Matusalén, porque nos aventemos diez podcasts, escuchando su historia. Hubiera sido ideal, bueno, los hubieran no existen, pero hubiera sido ideal, que desde su responsabilidad, hablara del lado oscuro, o sea, así era como, esto era lo que decíamos, hacíamos, así las asustábamos, así les hacíamos actos de vejación, nuestro depredador, nos pedía y nos sacía, y entonces nos poníamos de acuerdo, y entonces, imagínate, cómo podría aportar a muchas mujeres que a la mejor, tienen en la mejor amiga que creen, en la compañera de la escuela, en el amigo por Facebook, en la amistad en las redes que ni conocen, a un depredador en potencia, o sea, y que no creen lo que los papás les dicen, creen que son unos exagerados, pero cuando oyeran y escucharan una parte de una persona, que fue parte de un monstruo de tres cabezas, entonces dirían, ¡ay, canico! Sí, pero con tanta información que hay sobre este caso, jugarle ahorita en este rol a la víctima, no te queda mucho, a lo mejor mucha gente, o sea, creo, creo que en el público, y creo que en el espectador, hay gente inteligente, creo que hay gente inteligente, que puede agarrar y puede decir, ¿cómo es posible? Es como si ahorita el señor Sergio Andrade, sacara un podcast que se llamara, Mi Veltá, como el de Newrca, ¿no? Mi Veltá, y voy a hacer un podcast de 20 programas, 20 podcasts, y voy a sacar un libro y cuatro miniseries, que van a salir en Netflix, contando mi verdad, y que dijera, bueno, que a estas alturas no lo dudaría ni tantito, no, 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 y te voy a decir una cosa, aquí lo complicado, que yo lo veo, y a lo mejor muchas personas no lo han visto, que de Sergio Andrade ya se está empezando a decir, que el papá era militar, que el papá era agresivo con ellos, entonces de alguna manera, a lo mejor están teniendo la cama, pero al rato declarar a este señor enfermo mental, entonces, si lo declaran enfermo mental, que aclaro que está enfermo mental, o sea, claro que es un enfermo mental, y muchas de ellas, este, estaban enfermas, sí, pero entiendo, entiendo el contexto del cual me lo estás diciendo, entonces, de repente, o sea, tanto se le ha, tanto se han puesto en el papel de víctimas, y no, en realidad, como planeaban, esos, esos actos maquiavélicos, o sea, de sustraer, a una niña de su hogar, como lo podemos, con carla de la cuesta, o sea, como no nos están bien, haciendo ver la historia, desde ese punto de vista, sino desde el punto de vista, de la víctima, al rato, todo esto pueden utilizarlo a favor del señor, y entonces, nada más declararlo, como un enfermo mental, que estaba incompetente, que no sabía lo que hacía, porque estaba enfermo mental, y quitarle cualquier responsabilidad, créeme, que eso puede llegar a suceder. A ver, y por qué, por ejemplo, cuando fue, esta Raquenel Portillo, por Ailín Hernández, cuando Ailín se escapó de la casa, y estaban solas en el taxi, ¿por qué no se fueron? Con las autoridades, o por qué no le digo, no la riegues, no, ella sabía perfectamente, que le estaba llevando la boca del lobo, lo sabía, y no se tocó el corazón, entonces, yo no dudo, y repito ya para cerrar el programa, no soy, no somos una, personas carentes, empatía, no, 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 probablemente sí se ha arrepentido, y probablemente sí se siente mal, yo no lo dudo, yo no digo que no, pero yo siento que esto es un tema de lucrar, la neta, porque aparte, aparte, te estás, este, justificando, de hecho, de hecho no solamente te estás justificando, te estás santificando, y cuando tú te santificas, eso es un pecado capital que se llama ego, la neta. Completamente, están actuando desde el ego, no desde el amor, porque desde el amor, esto podría ayudar a muchas personas, y a muchas posibles víctimas, de esas que vemos todos, todos, todos los días, víctimas de una amiga, víctimas de una conocida, víctimas de las redes sociales, totalmente de acuerdo contigo, Poncho. sí, hay víctimas, hay víctimas del clan, Trevi Andrade, que dan conferencias, para que la gente sepa, sepa, cómo sobrevivir de esas cosas, pero no se andan santificando, pero bueno, en fin, pues ya con esto llegamos al final del programa, un programa interesante, fuerte, bastante fuerte, creo yo, yo por mi parte, es todo, te agradezco muchísimo, Lili, despídete de tu público. Muchas gracias, y bueno, estas son simplemente nuestras opiniones personales, cada quien tiene su opinión personal, no estamos en contra de nada, y no tenemos la verdad sobre nuestras manos, es simplemente lo que han dejado ver, y nuestro punto de vista, Poncho desde un creador de contenido, y yo desde una psicóloga, una terapeuta, y desde mi experiencia, entonces espero que esta información, sea de provecho para ustedes, les mandamos un fuerte abrazo, regálenos por favor un like, y compartan por favor, el que compartan y nos regalen un like, es muy importante para nosotros. Bueno, ya se nos fue tu cámara Lili, pero no importa, porque ya nos estamos, quedando sin batería, porque ya nos estamos despidiendo, bueno familia, por mi parte ha sido todo, si te gustó nuestro contenido, regánalos un like, y suscríbete a nuestro canal, apriétale a la campanita, para que te lleguen las notificaciones, porque YouTube no avisa, entonces, púchale esa campanita, para que te lleguen las notificaciones, nos vemos la próxima semana, en otro programa de psicóloga en tu casa, muchísimas gracias, nos vemos, chao. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.